Bella y femenina, frágil como flor, tierna y agresiva, haciendo el amor, cuando estamos juntos es perfecto, nadie es tan feliz como tú y yo, ¿cómo se puede explicar algo sobrenatural? Tú tienes una magia, un no sé qué, una manera única de ser, tú eres clase aparte, incuestionable, no lo puedes esconder, tú tienes una magia al sonreír, un algo que no puedo resistir, una sensualidad impresionante, que me hechiza y que me amata, a ti, tú tienes magia. Cada beso tuyo me hace estremecer, nada en este mundo tiene ese poder, cuando estamos juntos es perfecto, nadie es tan feliz como tú y yo, ¿cómo se puede explicar algo sobrenatural? Tú tienes una magia, un no sé qué, una manera única de ser, tú eres clase aparte, incuestionable, no lo puedes esconder, tú tienes una magia al sonreír, un algo que no puedo resistir, una sensualidad impresionante, que me hechiza y que me amarra, eres la ideal, la diferente, por eso de ti me enamoré. Tú tienes magia, tú tienes tu tumbao y tú no sé qué, tú tienes magia, con esa cara, con esa boca que provoca, tú tienes, tú tienes magia, pero qué chévere, tú tienes tu tumbao y tú no sé qué, tú tienes magia, tu bonito caminar, todos lo quieren mirar, tú tienes magia, ay mamá, tú tienes tu tumbao y tú no sé qué, tú tienes magia, tienes lo principal, un encanto natural. Me sale de la salsa. Tú tienes magia, tú tienes tu tumbao y tú no sé qué, tú tienes magia, estoy enamorado de ti, por eso te digo así, tú tienes magia, tú tienes, tú tienes, tú tienes tu tumbao y tú no sé qué, tú tienes magia, cuando no te tengo a ti, por ti yo siento nostalgia, tú tienes magia, tú tienes, tú tienes tu tumbao y tú no sé qué, tú tienes magia, y yo me puedo morir, si tu mirada matara.